Me puede Eso no están en la calle Eso no saben del Starbucks Se ha pasado de moda ya Meterse con la gente que va al Starbucks Se ha pasado de moda Era una cosa muy de 2013-2014 Ahora ya están aceptados socialmente La gente que va al Starbucks Bueno Socialmente Pero no por mí Muy 2010 Sí, sí, por ahí No, cuando los hipsters Se les criticaba mucho tal Ojalá se vuelva a poner de moda Criticar gente, ¿no? Es como Es como meterse con Justin Bieber ¿Quién se mete ya con Justin Bieber a día de hoy? ¿Quién queda metiéndose con Justin Bieber? ¿A quién le importa Justin Bieber a día de hoy? ¿Qué ha sido de las Believers? ¿Qué ha sido de las Believers? ¿Dónde están ahora? ¿A qué se dedican? ¿A ponerse el pelo azul Y decir que le gusta a George Russell? ¿A qué se dedican hoy en día? O sea ¿Qué ha pasado con las Believers? Antes había muchas Believers Había muchísimas Believers Muchísimas Tirabas una piedra Y te salían 20 Believers ¿Qué ha sido de ellas? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de la chica? ¿Os acordáis de la chica de... 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 ¿No os metáis con Justin? ¿Os acordáis de esa? ¡Buah! Eso era increíble La niña que salía súper obsesionada Y decía Que no os metáis con Justin, ¿eh? Que ya... Y no se dice Justin Se dice Justin ¿Esa? Y no, que decía No se dice Bieber Se dice Bieber No sé... Eso era increíble Eso era increíble Ahora quedamos solamente gente que cree en el plan Y que vamos a morir De disgusto Voy a trabajar en un becar Repitiendo eso de por qué faltaba en aquel examen Por ir a ver a Justin Nah O a lo mejor alguna es ministra ahora O... O directora de un banco, ¿eh? Tampoco os creáis que... Quiero decir Que todos hemos hecho el imbécil en nuestra adolescencia, ¿vale? O sea, que yo no hice el imbécil con Justin Bieber Pero lo hice con muchísimas otras cosas Y por suerte no han quedado pruebas Se ha eliminado De la faz de la tierra Pero... Yo hoy podría ser Perfectamente El niño de la piscina de Teruel 2 Ojalá fuese valorar la tranquilidad No, pero en serio ¿Cuántos de aquí? Sed sinceros con vosotros mismos, ¿vale? Sed sinceros Sentados un momento Si ya estáis sentados Pues no os sentéis otra vez No es necesario Y pensad fríamente Los que tengáis Quiero decir Más o menos mi edad O un poco más, ¿vale? Si os hubierais hecho... No famosos Pero si hubierais tenido El acceso a internet Que tenemos hoy en día Cuando teníais Entre 13 Y 17 Y 18 años ¿Cuántos de aquí Os atrevéis a asegurar Que hoy No seríais famosos Por alguna subnormalidad Del nivel El niño de la piscina de Teruel El de... El que le paró La guardia civil Y dijo Viva la... Viva el orden Viva la ley Viva el orden Y la ley Y este O sea El pavo este Que no me acuerdo Lo que hizo Eh... Alguna mierda de estas ¿Cuántos de aquí Os atrevéis a asegurar? Asegurar, ¿eh? Es decir No, yo no hubiera sido de esos ¿Cuántos? Porque yo no Yo no Yo no ¿Ya hay cosas? Que podría haber sido famoso A día de hoy No, pero hostia Pilotes mola Hostia, Pilotes es un tío Que ha hecho su frase marca, digamos O cualquier Claro, imaginaos ahora Hoy en día Yo con 13 años Con TikTok O sea La de mierda Es que haría en TikTok hoy Con 13 años Me vuelvo loco El de la biblioteca nocturna Es muy buena Pero eso es de una serie Es de un... Es un gag El de la biblioteca nocturna Yo, muy tibio Evitaba esa clase de situaciones Yo tuve suerte De que en esa época Solamente había el 20 Y en el 20 Era muy poco popular Yo era muy poco popular Tenía muy pocas visitas No, el 20 Hemos tenido todos, ¿no? ¿Alguien de aquí no ha tenido 20? ¿De el chat? Bueno, los que tengan menos de 20 años Los que tengan menos de 20 años A lo mejor no Pero el resto Hemos tenido todos 20 Y joder ¿Qué tiempos? Cuando veías Un mensaje privado, eh O sea ¿Qué tiempos Los del 20? Perdonad un poquito La charla de viejo ¿Vale? Pero ¿Qué tiempos Los del 20 En el que veías Un mensaje privado? Y solo había dos opciones Se abrían De repente en tu cabeza Dos escenarios ¿Vale? Dos Solo dos escenarios Uno Una muchacha me quiere follar Era el escenario optimista ¿Vale? O dos Alguien me quiere pegar No había un punto medio O sea Cuando tú tenías Un mensaje privado Antes de que se inventara el chat De 20 Había esas dos opciones O alguien se quiere acostar conmigo O alguien quiere matarme Pero era eso, ¿no? Era una emoción Lo abrías Lo abrías con emoción Decías Oh, tía A ver quién es A ver qué pasa Y te ponía mejor Seis visitas Has recibido tu perfil Y decías ¿Seis visitas? ¿Seis visitas? ¿Soy influencer ya? Pero yo decía Yo decía Seis visitas Soy a mi perfil Alguien ha entrado seis veces A ver lo bueno que estoy A ver lo buenísimo que estoy Era increíble Luego era que te preguntaban Cuando El examen de lengua Sí, sí No, y luego había cosas Que eran súper deprimentas No, que veías Oh, notificación verde Y era Dos invitaciones a eventos Y yo Fans de Aquí no hay quien viva Muy bien Y te unías, ¿sabes? Un desastre Un desastre Yo hice una página Mi primer viral, gente Esto lo he contado alguna vez Si no lo cuento Mi primer viral Fue Organizar un evento Estos eventos de 20 Perdón La gente joven Perdonad, ¿vale? Este ratito de De polla viejismo Pero Los eventos Podían ser Eventos de verdad Rollo, oye Alguien va a hacer un cumpleaños Te invita tal Nunca se usaba En este aspecto O dos Lo que hoy en día Serían tweets graciosos Antes se llamaban eventos ¿Vale? Solo que En lugar de decir Me veí un nefti Decían Yo también me veo un nefti ¿No? Y eran como nombres de páginas Y tú Para demostrar tu compromiso Con el chiste Le dabas pues un Como que te unías ¿No? Como que formabas parte De esa comunidad ¿No? O de locos que beben nefti En este caso Entonces Yo lo que hacía Bueno, yo lo que hice una vez Mi primer viral Fue uno Es que ojalá tener Prueba gráfica Porque ahora os lo voy a contar Y podéis pensar que miento Pero bueno Y era Yo también creo Hablamos del año 2009 2010 De los que estaba De los que estaba bien Este era Pablo Pinillos Y yo hice una página De Facebook Que era Yo también creo Que Pablo Pinillos Era mejor que Cristiano Ronaldo En esa época Pues como hoy en día ¿No? Se hacía bandos tal Pues generaba rápidamente Un poquito de guerra civilismo Y era divertido Y mucha gente lo tuvo Esta página llegó a tener Yo creo recordar Y hablo de memoria Unas 13-14 mil personas Fácilmente Apuntadas al Evento Página Chiste Llamadlo como queráis Eso en la época Era bastante Bastante O sea Era bastante Hoy en día Pues una mierda ¿No? Como un coco Pero en ese momento Era bastante Y hice esa página Y es como mi primer Mi primer viral Eh Yo también creo que Pablo Pinillos Era mejor que Cristiano Ronaldo ¿Quedarán pruebas de esa página? Voy a buscarlo por curiosidad Ni de puta coña Vaya pero Y es Me tendría que ir a Nah Esto no hay pruebas Es que como tú Ya cerró Ya no hay pruebas de eso Pero vaya Esto pasó Y es mi Sí lo tengo puesto en el currículum Lo tengo puesto en el currículum Lo tengo puesto en el currículum Y nada Es como uno de mis De mis mayores logros Pero eso era 20 amigos Era 20 ¿No? Eran otros tiempos Eran tiempos de Pocos siniestros Me atrevería a decir Pero bueno Uno lo disfrutaba No tampoco hacías daño a nadie Pues alababas un poco a Pablo Pinillos Y ya está Y ya está Y de ahí que tenga muchas cosas A veces del Racing de Santander Tengo la camiseta y tengo cosas ¿No? Esa época Me caía bien el Racing de Santander a mí Ojalá vuelvan a alguna división decente No sé ni en qué división están ahora Pero bueno 20 amigos 20 Por suerte lo cerraron Y nunca más volverá Te lo cerraron